Mi nombre es Taiz Aljibay y soy asesor comercial en Kia Caetano Móvil. Para los que todavía no los conozcáis, tenemos tres instalaciones, dos en Madrid y una en Rivas. Y hoy os vamos a presentar el Kia Sportage. En este caso en concreto, en este modelo, tenemos un motor 1600 Mike Hyde en el acabado Porsche. ¡Suscríbete al canal! Con un diseño vanguardista y rompedor, un interior espacioso equipado con lo último en tecnología y un frontal equipado con una parrilla memorable y elegante, el Kia Sportage es un todoterreno que se sale de lo habitual y ofrece nuevas perspectivas para cualquier tipo de conductor. Más información sobre el Kia Sportage, acabados, motorizaciones y precios, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.caetanomovicetro.es o de nuestro número de teléfono 915-338-501.